En el mundo Empecé a trabajar desde muy morro En el rancho cuando carecí de todo Los amigos ni siquiera se arrimaban Miraron verdes y en caliente me pelaban Me saludaban nomás pa' ver quién estaba Y como perros a mi lado siempre andaban Cuando hay dinero dicen pa' lo que sobrezca No miran pero y luego te sacan la vuelta Miraban carlos y billetitos en la bolsa Y ya paro y le prestaba hasta la troca Y el lucidito te sumían con amor Y yo callado nomás miraba la bola Como de risa cuando de eso yo me acuerdo Y ahora resulta que nunca me conocieron Se alucinaba y eran prestadas las cosas Giraban rostro y sin un beso en la bolsa Esas vizcaras con los copas en el rancho Se hace la bola y en caliente armas el cuadro Te dan la mano y dice le gustó saludarte Y al dar la vuelta hasta te rayan la madre Son gente hipócrita que nunca han progresado Nunca trabajan y quieren salir ganando El envidioso nunca quiere lo que tienes Él es contento al mirar que todo lo pierdes Ya quedamos al tiro mi compa Oscar Puro quinto mandamiento mi viejo Así es compa Kike Puro activado viejo ¡Ay no va viejón! Pasa el tiempo y se van pasando los años Y las cosas se fueron atorando Tenía billetes pero solo por un rato Toda la gente me empezó a mirar pa' abajo Había veces que no tenían para un taco Los diez que amigos se me fueron alejando Decía mi padre nunca confiase en la gente Todo era cierto salieron más que corriente Ahora ya la cosa se está empanejando Hay trabajo y dolaritos voy ganando Esas personas que aquel día se alejaron Ahora el teléfono se la pasan marcando No se preocupen que nunca los he ocupado Sáquenle punta que los mantenga otro vato Nomás supieron que ya tiene agua en la nube Andan corriendo tras de uno y es justo un hombre Estela es la misma historia de siempre Pero la neta que la gente es muy corriente Ya no se acuerdan que los anduve ayudando Cuando te ocupan siempre entienderán buscando Pero no sea que algún día ocupes un paro Porque en caliente se te echan pa' un lado Uno le chinga pa' tener lo que ahora tiene No piensen que aquí se ven a barrer billetes Música